batalla los enfrentamos con la primera batalla oh yo creo que no es corran mira hay un agujero que tal si yo cuero Nelly siempre cuero yo no cuero ya se que Spanchy Spanchy ahí te acuerdas si si ahora podemos saltar hasta ese agujero si ahora jalemos al Spanchy bueno ayúdame ay me pensé que es glitch no deje que atrapen glitch a Spanchy no le voy a dejar creo que no funciona ahhh ahhh que lo que hiciste mira era una tonta idea ya sabes que era una tonta ahhh 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 que tal tengo mi ave espacial mmm que yo me monté mi ave que funcionaría con esto que funcionaría o no no voy a dejar que se suban bueno no se voy a dejar que se suban bueno no se se lo voy a dejar mmm cuidado para que tenes toda la idea bueno no no una bueno qué tal si creo que va a explotar en la bomba ahhh 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 aquí está mejor oh qué de ahí el el ese clavo creo que no por ella yo creo que por ella yo creo que por ella eh pero la excepción no los glitchamos ahhh ya te tenemos oh no 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 te voy a ver el glitch o no 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 qué tal si usamos a alguien más para para excavar ah bueno qué tal con la piedra no 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 bueno piedra qué excavamos aquí 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 estamos bueno qué tal sí es oh un premio qué no 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 ¡No ostras hay un glitch en dos lados! Corre, 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 corre... Córrele correle. Córrele ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay una idea más? Bueno, escaparía más. Escaparía un poco más. Bueno, Flor. Creo que estamos más cerca de llegar aquí. Tres. Bueno, ¿qué hay de aquí? ¿Qué hay de aquí? ¡Cuidado que se haga el glitch! ¡Despierten! ¡No! ¡Puede ser! ¡No! ¡Que no! ¡Los atrapa el glitch! ¡Ah! ¡Pero vamos a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que volvemos a matarlo! ¡Mira! ¡No nos atrapa el glitch! ¡Vamos! ¿Y qué subía? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué! ¡Bueno! ¡El glitch está a todos lados! ¡Ah! 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 ¡ Yo puedo hacer algo, bueno, bueno, ¿qué hay después? ¿Qué hay? ¿Mal? Bueno, no me acuerdo cómo. Bueno, yo soy Nelly y luego soy un clavo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tengo que subir hasta aquí. ¿Amigos? ¡Es un mecha! ¡Es un mecha! ¡Ja, ja! ¿Creen que estar como ustedes? ¿Qué hacemos aquí, Pan? ¡Vamos! Vamos a ver qué había aquí. Bueno. ¡Corre! ¡Corre! Bueno, aquí estaba esta parte. ¡Uh! ¡Es una buena idea! Solo un... ¿Qué? Bueno, ¿qué hay después? ¡Uh! ¡Que no! ¡No! Todo el tiempo se está clichando. ¿Qué tal con eso? ¿Eh? ¿A qué sirve esa cosa? Muy bueno. ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Tengo que abrirlo! ¡Ya lo abrí! ¡Creo que me estoy cayendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Creo que no funcionó! ¡Ah! ¡Creo que no funcionó! ¡Con la! ¡Con la esa! ¡Rápido! ¡Bueno! 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 ¡Todo está bien! ¡A lo contrario! ¡Ed! ¡Airon! ¡Ok! ¡Qué tal! ¡Bueno! ¡Uス! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡A lo distintas! ¡Bueno! 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 ¡A Pixar! ¡ mówi! ¡Oh! ¡Tu! 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 ¡Ah! ¡Tu! ¡Si! ¡Uh! ¡Ar!! ¡S! ¡Tu! 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 ¿To! ¡Tu! 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 ¡الList! ¡Tu! 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 ¡Tu!" ¡Tu! 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 Es! El! ¡A! ¡Tu! ¡Tu! ¿Dónde estoy? ¿Y esto? ¡Lo que lo que yo conseguía! ¡Sí! ¿Cómo está con Glitch? ¡No!